¿Aquí está la orden de salida? ¿Y era hora? Vámonos. Te equivocas, Maite. Leonora no intenta separarnos porque ella no tiene el menor interés en mí. ¿Tú crees que estoy ciega? ¿Que soy tonta? Por supuesto que estoy interesada en ti. No más que una resbalosa que me quiere robar tu amor. Bueno, ya vas. Perdóname, Mauricio. Perdóname, pero es que estoy celosa de solo pensar que tú y esa mujer... Por favor. No, no, no me vayas a decir que no tengo motivos para pensarlo. Porque desde que llegaste me muero de rabia y de celos. Me siento tan distante, tan lejos de mí. Por favor, no digas eso. Entonces, entonces júrame que no me has dejado de querer. Dímelo, dímelo que... Dime que me amas como yo a ti. Necesito que tú me lo digas. Maite, me dijo Rosa que llegaste temprano. Buenos días, doña Elena. ¿Cómo estás? Bien, hija. ¿Y tú? ¿Ya estás más tranquila? ¿Ya? Sí, doña Elena. ¿Ya desayunaron? No, no, mamá. Te estábamos esperando. Ah, bueno. Entonces pasemos al comedor. ¿Qué pasa? ¿No has visto a Mariana? Sí, la vi hace rato. Creo que iba al almacén de ropa. Un momento. Éstrate. Esperen. Un momento. No se vayan. ¿Qué pasa? ¿No has visto una reclusa rondando por aquí? No, yo no he visto a nadie que no sea personal del reclusorio. ¿Y tú? No, yo tampoco. Pero si quiere echar un vistazo. Está bien. Ya pueden irse. No se te vaya a olvidar que el viernes es el baile de caridad para los niños sin hogar. Claro que no, doña Elena. Lo tengo muy presente porque ya que Mauricio está aquí, vamos a ir juntos. Ojalá también nos acompañe Gilberto. Pues quién sabe, porque mi hermano es bastante aburrido. No le gustan los bailes. Bueno, pero tal vez se anime si le dices que va a ir Leonora. ¿Qué? ¿Invitó a usted a esa mujer? No, Maite. Fui yo quien la invitó. Es un baile de caridad, Maite. Estoy seguro que Leonora contribuirá con un buen donativo. Y creo que eso es lo que importa, ¿o no? Bueno, si me disculpan, tengo que irme. ¿Me acompañas, Mauricio? Sí, claro que sí. Nos vemos, mi hermano. Se me va bien, hija. Adiós, señor Harrison. Con permiso, a pronto. Ajá. Creo que le molestó saber que Leonora va a asistir al baile, ¿eh? Pobre muchacha. Está celosa. Pero sin razón. Mauricio la quiere. Leonora solo le interesa como socia. ¿Qué? Leonora. Ay, buenos días, Gilberto. ¿Cómo estás? Bien. ¿Por qué no viniste a clase? Ay, discúlpame, pero es que anoche me desvelé. Y que en la mañana no me podía ni levantar. Por eso se me hizo tarde. No te preocupes. Supe que saliste a cenar con Mauricio. ¿Él te lo dijo? No me lo contó Maite. ¿Y ya cómo lo supo? Mauricio se lo contó y eso le molestó mucho. Piensa que entre tú y él hay algo. ¿Es cierto, Leonora? ¿Existe algo entre ustedes? Júrame por tu madre que Leonora no te gusta. No, no, no. Lo que no me gusta es tu actitud. ¿Eh? Ya estoy harto de tus celos. Ya me estoy cansando de que veas cosas que no son. No te salgas por la pangente, Mauricio. Tú crees que soy tonta, ¿verdad? ¿Por qué la invitaste a cenar? Bueno, ¿en qué idioma hablo? ¿Eh? Yo tengo que ser amable con ella. ¿Por qué? Porque la señorita va a invertir mucho dinero en la mina. ¿Eh? Y te advierto, Maite, que no voy a permitir que tú con tus numeritos me eches a perder mi negocio. Si tú quisieras, no necesitarías de su dinero. Yo podría pedirle a Gilberto para... Eso nunca. Y por favor, ya no insistas con lo mismo. ¿Por qué no me respondes? No tengo nada que contestarte, Gilberto. Ya habíamos quedado en que no te ibas a meter en mis asuntos personales. Sí, sí, discúlpame. No fue mi intención molestarte. Lo que pasa es que tengo celos de Mauricio. ¿Celos, Gilberto? No tienes por qué sentir celos. Tú y yo somos amigos. Amistad. Amistad es lo único que sientes por mí. Pero tú sabes que yo te quiero. Por favor, Gilberto, ya no me digas eso. Sí, ya sé que prometí no hablarte de mi amor. Pero no puedo evitarlo. Te quiero, Leonora. Y cada día que pasa, te quiero más. Gilberto, por favor, te suplico que no vuelvas a tocar ese tema. Y ahora, perdóname, tengo otra clase y no puedo llegar tarde. ¿Podemos vernos esta noche? No lo sé. Necesito hablar con Gil. Yo te llamo más tarde. Está bien, mi amor. Espera tu llamada. No, 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 no. Tú sabías que Mariana se iba a fugar, ¿verdad? ¡Contesta! No, yo no sabía nada. No te hagas la tonta. Te juro que yo no sé nada. ¿Cómo iba a saberlo si apenas me dirigía la palabra? ¿Cómo se escapó? No lo sé. Pero no tardará en regresar de nuevo al reclusorio. Y se va a arrepentir hasta de haber nacido. Tienes toda la razón, Gil. Ya no siento por Maite lo mismo que antes. Mira, Mauricio, antes de terminar con ella, piénsalo muy bien. La podrías lastimar. Yo lo sé. Pero créeme, quiero ser honesto con Maite. No me parece justo que pierda su tiempo conmigo. Todo esto es por Leonora, ¿verdad? Sí. Ahora es ella quien me interesa. Pero de momento, lo único que debe importarme es el negocio que estamos a punto de cerrar para no perder la mina. Quizá después pueda hablarle de amor. Mira, Mauricio, he estado pensando que si se tarda la firma de la sociedad, yo podría regresar a Nipau y tú puedes quedarte a firmar los documentos. No, 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 de ninguna manera, Gil. No, todavía estás convalesciente. En ese caso, mejor me voy yo. Pero no creo que la firma de los papeles de tarde. Recuerda lo que dijo el licenciado Mendiola, que se irían este viernes, ¿no? Y si es así, Gil, nos vamos juntos este domingo.